¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. ¿Cómo? But I'm coming back home, that's where I belong, right back next to you. Evita lo que te deprima porque te derribas hoy. Respira, obtenga energía, olvida el cigarro. Natural almíbar, mi valor, lo que sirva, silva, viva voz. Me descubrí, supí, viva por. Somos un siglo evolutivo, eso confirma todo. Si desde el balco no te ves tanto. Despegue, manegue, pa' que se pegue el salto. Si eres inexacto, yo ni me exato. Recibe algo siempre, que siempre salgo. Sin esperarlo, después de darlo, ese es el trato. Piensas que te atormentas y te atormentas solo como monólogos de teatro. Ah, por... Varnos, va a mostrarnos... ¿Quién va a salvarte, brother? Tú, tú. ¿Quién va a salvarte, hermana? Tú, tú. Tengo una piel de gallina fuerte. ¿Quién va a salvarte, hermana? Tú, tú. No tiene sentido que arranque así esto, loco. Es el hecho de pensar en el más allá, ¿no? De no hacer un tema... Porque sí. De no hacer un tema como todos, ¿no? Pensar en el más allá y me vuelvo loco. O sea, me ceba a este rock medio 60. ¿No? Pero al mismo tiempo que Chiste arranque con estas métricas que lo caracterizan y todo, digamos, bordeando mucho la musicalidad y llevándolo para otro lado, ¿no? Que eso para mí es lo importante de esto, ¿no? Sin perder como esta vibra de musical y bien 60. Y me encanta porque es tan versátil, loco. O sea, obviamente que ya al poder cantar como canta ya es un plus tremendo. Pero me gustó mucho el hecho de que vaya tirando las barras y por momentos las termine como en ese vibrato, ¿no? Y me ceba. Me ceba mucho. Porque lo va, digamos, lo va adaptando muy bien a ese beat y el estribillo no tiene sentido. ¿No? Y me encanta que no deje de ser él, ¿no? Con ese mensaje, por así decirlo, naturalista. Muy pro al cuidado, ¿no? Tanto mental como corporal. Esta buena vibra, ¿no? Esta aura de energía, loco, que como que lo cubre a Chiste. Me ceba mucho. Me ceba mucho, loco. Qué lindo. Vamos a ver qué onda. Entonces, se blade. Te juzgas y buscas todos los defectos que tengas, inventas otros tantos, te nublas, la vida es injusta. Nunca pita, la bendita, bendita. Saca la mirada porque la luz evitas. Es fácil la predica y cómo se practica. Dije lo que está este peli, si lo que necesitas. Vivo de lo que hago y me deprime y me afecta. Tan gran, chpa mi wea, tan de los noventa. La gracia es que despegue, los ojos te pierdes, la sala juegue, la de guerreros y falloso reintentas. Un tecnotónico y en la espalda llevo un bunny. Pasando se ve bonito, así que también te lo poní. Encontrarlo funny en todo lo que hagas. Es cuando todo se apaga, solo pienso en mi mami. My days are so lonely and my nights are so blue. All because I'm a fool. ¿Qué es esto? Canta, loco. Canta, loco. Qué hermoso. Qué linda la viola atrás. La guitarrita esa. El audio es súper natural, además. Ah, me encanta que se nota ahí como el muteo. Muy muteadito, pero al palo muteado. Me encanta. Hasta percusivos. Qué locura, loco. Qué hermoso. Qué temazo. A ver. Sé que son capaces. Pero no me esperaba para nada esto. O sea, me seba que exploren, loco. De Cevladé creo que había escuchado un tema antes. Y no sé si tenía tanta noción de que cantaba tan bien, loco. Además, el doble tempo fue una locura. Es muy interesante, loco. Es muy interesante cómo se expresan y cómo van trabajando para que la canción no pierda esa vibra, ¿no? Que para mí es súper importante. Igualmente, yo capaz que hubiese mezclado más las voces, loco. Ya que cantaban tan zarpado, ¿no? El estribo, más que nada. O sea, yo entiendo igualmente como que se dejaron ahí el tiempo. Me gustó mucho los apoyos en la parte de Cevladé. Me encantaron. Creo que, digamos, cuando son clavadísimos y que por momentos acompañaba completa la frase. Y por otros momentos únicamente todas las vocales finales, ¿no? Me encantó. Pero bueno, seguramente haya más temas y va a haber más temas de ellos. Así que espero que en algún momento crucen esas voces. Que va a ser una locura, ¿no? Que va a ser una locura.